La aerolínea Interjet canceló todos los vuelos que tienen restantes este 2020 del 18 al 31 de diciembre. Trabajadores confirmaron al periódico El Financiero que la empresa Interjet, propiedad de Alejandro del Valle de la Vega, les informó que no habrá vuelos en lo que resta del año. Expresaron que temen que para el 2021 la aerolínea no vuelva a operar debido a la crisis económica. A consecuencia de sus adeudos por la pandemia del COVID-19, Interjet lleva tres semanas sin realizar vuelos. No ha pagado más de seis quincenas, vales de despensa y seguridad social a trabajadores. Tiene pagos pendientes por más de 2.600 millones de pesos por combustible y debe al servicio de administración tributaria SAT. El aeropuerto y servicios auxiliares suspendió el crédito para venta de suministros de combustible a Interjet debido a sus adeudos millonarios.